¿Qué es la 4ª Revolución Industrial? La 4ª Revolución Industrial responde a este gran desarrollo que se ha dado en el mundo digital y cómo empieza a transformar realmente los procesos industriales en el mundo. En el caso particular de acoplásticos, cómo aplica todo esto a la automatización, a los procesos, al internet de las cosas, a todo lo que está pasando en una industria como la del plástico, de petroquímica, pinturas, tintas, fibras, caucho y en general toda esa cadena petroquímica. ¿Qué es el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho? Recientemente firmamos una alianza con el Instituto Fraunhofer de Alemania enfocada exclusivamente en Internet de las Cosas e Industria 4.0 y en ese sentido uno ve una cantidad de aplicaciones, por ejemplo, en hacer mucho más eficientes los procesos con toda la información que se puede generar de estos mismos para, por ejemplo, reducir o hacer mucho más eficiente el consumo energético para disminuir sustancialmente los desechos y desperdicios que se derivan de los mismos procesos productivos o incluso si estamos pensando en modelos de economía circular, como a través de toda la información que tenemos de dónde están los productos, ahí empezamos a ver el Internet de las Cosas siendo aplicado, cómo podemos rastrear, hacer seguimiento y cerrar el ciclo de vida de todos estos productos. ¿Qué es lo primero que las empresas y en general el sector productivo conozca qué implicaciones tienen estas transformaciones que se están dando en el mundo y cómo pueden adelantarse a esta evolución? Ya se está dando en diferentes partes del mundo, la automatización, la mejora en los procesos y demás y las empresas que entiendan esta revolución la conozcan y sepan las inversiones y los conocimientos que tienen que desarrollar para que así sea, inversiones en maquinaria, en software, en nuevas tecnologías y también los conocimientos y las habilidades y destrezas que van a requerir tanto de sus propios mandos directivos, dijéramos, como también de sus empleados. Por ejemplo, a través de la Cuarta Revolución Industrial se pueden hacer muchos avances o mejoras en la eficiencia del consumo energético, cómo hacer más consumiendo mucho menos energía. Eso es un factor. Si miramos, por ejemplo, todo lo que está pasando en impresión 3D, que fundamentalmente la impresión se hace con materias plásticas, la impresión 3D de alguna manera puede revolucionar realmente los temas de logística, el transporte que implica comercializar un producto, porque uno mismo puede en su propia casa, ahorrándose todo el transporte de todos estos materiales, el transporte al lugar de venta, el lugar de venta al hogar, yo mismo hacer una impresión de algún artículo y esa impresión se hace efectivamente en muchos de los casos con materiales plásticos. Y tercero, por ejemplo, con economía circular. Si yo a través de Internet de las Cosas puedo llegar a un nivel en que sé exactamente dónde están los artículos en cada momento, una vez los artículos son consumidos, yo podría recogerlos y volverlos a incorporar al ciclo productivo a través del reciclaje o la reutilización. Con toda esa información de dónde están los objetos, podemos realmente aumentar sustancialmente esas tasas de reciclaje, lo cual tiene efectos muy positivos sobre la sostenibilidad del medio ambiente. Pues uno, esto evidentemente es una transición, no es como que uno diga de un momento a otro, entramos a la revolución, a la cuarta revolución industrial. En las empresas uno ve ya unas inversiones importantes en maquinaria, en proceso, en software, para conocer cómo son la trazabilidad de todo su proceso productivo a través de software y a través de una maquinaria que ya está muy conectada con los diferentes sistemas de información y eso ha hecho que los procesos sean mucho más eficientes. Entonces ya las empresas están haciendo unas inversiones importantes o ya han realizado unas inversiones importantes para automatizar los procesos, hacer mucho más eficientes esas líneas de producción que tienen. La reducción, por ejemplo, de los desperdicios de los procesos productivos se ha dado sustancialmente y esos desperdicios dentro de los procesos productivos ya se están prácticamente en su totalidad reincorporando al mismo proceso como nueva materia prima. Entonces la automatización y todo esto cómo se relaciona con el mundo digital ya se está dando en la industria plástica, en empresas de todos los tamaños. Yo creo que son muchos retos en todos los componentes de una cadena productiva desde la compra de la materia prima, saber exactamente cuánto necesito, en qué momento toda esa información es muy importante para un proveedor de materia prima y para que ese proveedor y los temas de inventarios también sean mucho más eficientes dentro del proceso productivo. Todas las acciones para la automatización y conectarlo con la cantidad de producto que necesita mi cliente y la materia prima que yo tengo, todo eso hace que sea mucho más eficiente el proceso. La misma eficiencia energética que se puede generar que apoya la sostenibilidad gracias a la revolución, a la cuarta revolución industrial o incluso hacia los procesos de venta o posconsumo. Yo comunicarme mucho mejor con mi cliente del producto, cómo está, dónde está, cómo lo vendo, a través de qué mecanismos digitales y demás. Pues ahí también en ese eslabón del proceso productivo estoy avanzando gracias a la industria 4.0. Y finalmente lo que mencionaba, para recuperar un material que es reciclable, reutilizable, tener la información de dónde están y toda esa trazabilidad digitalizada con ese big data, toda esa información que va a estar disponible, pues va a ser muy importante para yo también poder reincorporar el producto que ya fue al mercado nuevamente a mi ciclo productivo. Pues los asociados y en general la industria plástica petroquímica en Colombia viene realizando inversiones en maquinaria, en software, en equipos, en capacitar a su personal en todos estos nuevos desafíos que se vienen adelante y uno empieza a ver muchas eficiencias en los procesos productivos, mejoras en los consumos y la eficiencia energética de estos mismos procesos productivos, un cambio en la relación con los clientes y en la situación de inventario gracias a esta relación con los clientes y también con los proveedores de materia prima. Entonces uno empieza a ver realmente un cambio gracias a todas estas tecnologías de información y todos estos desarrollos de automatización dentro de esta industria y en paralelo en los componentes de innovación, desarrollo tecnológico y formación. Pues la verdad son muchos, son muchos. Hay muchas empresas que están, por ejemplo en el rubro de los empaques, que están desarrollando unas soluciones en los empaques para que estos sean reciclables pero al mismo tiempo mantengan su condición que en muchos de los casos es la preservación o alargar la vida de los alimentos. Entonces allí tratar de tener empaques con un ecodiseño importante pero que mantengan tanto las condiciones de preservación de los productos como esa buena imagen para los temas de mercadeo de las marcas que ponen el producto en el mercado. Hay unos desarrollos bien interesantes de las capas que utilizan, los tipos de tintas que están empleando y cómo hacer para que ese producto sea más fácil que cierre el ciclo frente a tipos de empaques que se daban en el pasado. También en el sector de la materia prima, la petroquímica, hay unos desarrollos bien importantes en nuevas resinas especializadas con nuevas soluciones que ofrecen en el mercado en temas de innovación y tecnología. Uno ve, por ejemplo, las botellas de agua que utilizan cada vez menos materia prima entonces son más delgadas, más livianas pues lo que implica de alguna manera también un aporte en el consumo de la materia prima. En general, en todos los rubros encontramos nuevos desarrollos, nuevas tendencias. Hay empresas que están incursionando fuertemente en los mercados internacionales. Vemos ejemplos de todo tipo.